ahora mismo hay un reto muy grande hay diferentes aproximaciones a cómo desarrollar la inteligencia artificial hay aproximaciones fundamentalmente podemos hablar en china pues por el tipo de gobierno pues la aproximación que hay es bueno el acceso a los datos por parte de las empresas chinas es total o sea no hay privacidad ahí pues digamos tiene mucha facilidad de desarrollo precisamente por la falta de protección a la ciudadanía en cambio hay otro modelo que puede ser el de eeuu que pone todo en manos de las empresas privadas hay regulación pero primero va la investigación hay mucha relación de las empresas con las universidades y hay mucha investigación entonces digamos que tenemos dos paradigmas no el que puede tener china y el que tiene el que tiene eeuu y queda ahí en medio la unión europea la unión europea apuesta mucho por la protección de datos por poner en valor pues lo que son los valores de la unión europea del estado del bienestar y la protección de los derechos individuales que es muy importante entonces ahí tenemos un reto siendo europeos y con nuestros valores como activamos esos resortes para que no sean las empresas de estos dos países que a priori como no tienen tanto cuidado pueden avanzar más pues seamos capaces de competir con ellos entonces yo creo que es muy importante ese reto y que son diferentes aproximaciones que en europa tenemos que encontrar la nuestra para seguir protegiendo nuestros derechos individuales y colectivos pero que desde luego el foco también tiene que ser en tener esas empresas que puedan competir con un microsoft con un amazon con un google y ahora mismo no las tenemos entonces el papel de institucional tal como se ha regulado un europea también ha de ser de invertir e impulsar en esas empresas y también cuando hablamos de formación de impulsar a las universidades y las escuelas que preparen estos perfiles entonces yo creo que es un papel mixto privado y público y que tiene que haber una colaboración y que con el modelo que tenemos en la unión europea pues puede haber mucho apoyo por parte de institucional y que puede ayudar mucho a ponernos pues digamos intentar estar siempre a la altura de los otros dos modelos de inversión en inteligencia artificial y